Queridos vecinos de Villa Unión, gracias por acompañarme en uno de los días más felices de mi vida. Un emprendimiento que quise realizar siempre, y gracias a mi amigo Ernesto. Así que se quiere ir de vacaciones, pero me parece perfecto, profe. Sí, recibí mi jubilación y tengo una platita ahorrada. ¿Qué opinas? Ya me lo imagino. Y me quedaré en la calle. Pero al menos tendré el descanso que necesito, luego de tantos años de trabajo. Pero, profe, si en vez de gastarse todos sus ahorros los invierte... A mi edad, Ernesto. ¿Para qué? Para estar tranquila. Usted está muy fuerte. Tendremos Doña Clarita para muchos años. Y necesitará platita para el futuro. Pero yo no sé de esas cosas, hijo. Digamos que usted tiene toda esta plata ahorrada. Si se va de viaje, se lo gasta todo. Y luego... Tendrá que volver al colegio a enseñar. ¿Y levantarlos a ustedes otra vez? ¡Ah, no! Entonces, use esa plata en algo que le produzca ganancia. Eso es invertir. Así, el día de mañana tendrá platita para su vejez. Y también para darse los gustitos que usted merece. Pero, hijo, ¿en qué pues puedo invertir? Yo no sé. Para invertir en alguna actividad, debe considerar si esa actividad genera platita. Eso es la rentabilidad. Luego, debe analizar los riesgos. No se meta en actividades o con personas en las que no confía. Finalmente, debe analizar cuánto tiempo estará su platita invertida antes de que le dé ganancia. Ya sé. Ya sé en qué voy a invertir mi platita. ¿Tan rápido, profe? Sí, invertiré en tu taller. Confío en ti. Eres muy talentoso, honrado. Y sé que con una buena inversión, este lugar se puede convertir en una juguetería. Disculpe, se entró una basurita en mi ojo. ¿Estás segura? Solo con una condición. Yo elijo el nombre del negocio. Y gracias al talento de Ernestito, les presento juguetes, doña Clarita. Villa Unión es solo uno de los pueblos de nuestro país. Donde personas como tú y yo podemos perseguir nuestros sueños y alcanzarlos. Crecer depende de cada uno de nosotros. No importa de dónde somos. Todos podemos mirar al futuro con optimismo. Esforzarnos por un mañana mejor. Para nosotros y nuestras familias. No lo olvides. Mira con el corazón. Hasta pronto, amigos. Invertir es hacer trabajar la platita. En vez de gastar, usarla en algo que produzca ganancia. Primero, hay que considerar en qué tipo de actividad vamos a invertir. Si es rentable y en cuánto tiempo. Pero tenga cuidado. No confíe su dinero a personas o actividades que no conozca o parezcan dudosas. Asegúrese de invertir en algo que produzca platita. Esta entidad es supervisada por ASFI. Por usarla. Est harsh